Para mí es una satisfacción gigantesca, porque desde imaginarte hacerlo, llevarlo a cabo, todo lo que ello conlleva, es un riesgo que uno está tomando todo el tiempo y que si resulta y que si se puede o no se puede, y haber logrado esto. Es un orgullo que los niños de Chile puedan venir a jugar, puedan venir a jugar aprendiendo, puedan tener lugares que no sean solo los malls para entretenerse. Yo creo que es un tremendo regalo para los niños de Chile. Yo creo que la cosa de la mirada con las manitos decía mucho, solo de mirarlo, pero estoy feliz que Enrique haya hecho este cambio y hayamos vuelto de nuevo a las manitos y para la que lo hizo también, que fue un aporte que nos hizo ella al museo, como tanta gente que nos ayudó. Estoy muy contenta con la edición que tiene, estoy muy contenta con la gente que está trabajando, creo que han hecho maravillas, creo que han hecho cosas impensadas, que se han conseguido sin sentimiento, se han conseguido gente que los apoye, se han conseguido, o sea, realmente se nota que hay una maquinaria que hay dentro de gente pensando y actuando para que esto sea cada día mejor.